Y este programa la pasamos bomba, porque si no agradecemos, hablamos de compartir. Y a la hora de compartir, que es lo que muchas veces nos reúne con un amigo, con nuestra mamá, con un novio, y eso de compartir el mate. Compartir tiene esas cosas lindísimas, pero a partir de ahora vamos a compartir el mate sabiéndolo cebar. Bueno, Valeria, vos sos catadora, se llama así, catadora pero de mate. Sí, soy sommelier de vino y después hice una especialización de forma autodidacta, primero presentando una tesis antes de recibirme de sommelier sobre el análisis sensorial de yerba mate. Después empecé a recorrer el mundo yerbatero, la industria yerbatera, sigo estudiando, sigo aprendiendo, pero mientras tanto, con todos los conocimientos adquiridos hasta ahora, que son muchos. Me imagino. Estamos recorriendo el país hace seis años, estamos invitando a la gente a participar de charlas gratuitas para compartir con ellos los secretos del mundo de la yerba mate. Y este lado B, que la gente no tiene de la yerba mate. Pero está buenísimo, primero porque tenés un laburo súper peor, porque yo me imagino que te la pasás tomando mate y nada mejor que tomar mate con gente amiga, con gente que querés, está buenísimo. Eso es genial, o sola, cuando trabajo que lo tomo muy sola. Claro, más sola. Pero la verdad que el mate tiene esa dualidad de poderlo compartir o de poder ser la otra persona que está con nosotros y que cobra esa importancia de un ser que comparte con nosotros el mate como algo de compañía, siempre o solos o con más gente. Pero este es el mensaje que tiene el mate desde sus orígenes, por quienes nos descubrieron, que fueron los guaraníes y que decidieron compartirlo. Por ejemplo, ¿hasta cuándo se puede usar la yerba? ¿Cuántos mates, más o menos? Eso depende de... ¿De la yerba, primero? Depende de la yerba, que en eso hacemos mucho foco, en la elección de una buena yerba mate, para ser buena. ¿Cuándo una yerba es buena? Bueno, son un montón de pasos que tienen que ver con el análisis sensorial sobre un plato o sobre la mano. Tengo que mirar la yerba, por ejemplo, y darme cuenta que su color es verde seco, con tonalidades hacia el amarillento. Nunca tiene que ser ni verde oscuro, ni amarronado, ni blancuzco. ¿Y el polvito tiene que tener mucho polvito o tiene que ser medido? El polvo de la yerba mate es uno de los componentes más virtuosos. Según la receta va a tener más o menos polvo. El problema es cuando el polvo no es de hojas y no es barrido. Ahí es cuando en general se instala en la sabiduría popular esto de que el polvillo de la yerba mate me hace mal, pero es porque es de mala calidad, es barrido y no es polvo de hoja. Porque el polvo de la yerba mate es uno de los que más sabor aporta y más suavidad aporta a la infusión. Al contrario de lo que creemos, que creemos a veces que cuanto más polvo tiene es más fuerte. Ajá. Bueno, ¿el agua cómo tiene que estar? El agua, la temperatura correcta del agua es 80 grados máximo. Después de esa temperatura lo único que logro es quemar, enmascarar, desvanecer la yerba mate. Ajá. O sea que nunca me encuentro con la infusión si yo paso los 80 grados. Si yo tuviera que decir algo así en general les diría, bajen un poquito la temperatura del agua. Porque como a veces es difícil saber si está 85, 90 o 95, lo que sí puedo asegurar es que la mayoría de los argentinos toman el mate con el agua excesivamente caliente. Entonces... ¿Esa que te quema la lengua no? Hay que... no. Hay que comenzar por bajar la temperatura del agua un poquito para poder encontrarse con la yerba mate y para que se muestren los defectos si la yerba mate es mala o podamos disfrutar de las virtudes si la yerba mate es buena. Buenísimo. Vamos preparando el mate entonces. Bueno, para comenzar a preparar un mate la bombilla siempre afuera. Primero... Hola, mira vos. Y este es el gran secreto para que la bombilla no se tape. Porque si yo dejo la bombilla dentro y echo la yerba, el polvo, que es la granulometría más fina, se mete dentro de lo que es el orificio, los orificios y el colador de la bombilla y cuando entra el agua se hincha pero dentro de la bombilla. Ya está. Entonces, es muy importante, primero ponemos tres cuartas partes de la capacidad. Sí, eso. ¿Cuánto se tiene que poner por si no? Un poquito más de la mitad, porque si yo pongo mucha, después me veo obligado a sacar la bombilla, algo que no se debe hacer y a tirar yerba. Tapo con la palma de la mano y sacudo para que todos los componentes se mezclen. Bien, esto no se hace para quitarle el polvillo a la yerba mate. Bien. Porque ya dijimos que esto, si yo elegí una buena yerba y cómo me voy a dar cuenta, cuando lo que a mí me quede sea verde intenso. Este verde, si fuera amarronado, ya sé lo que es. Es polvillo. Esto es polvo de hoja de yerba mate. Esto es buena calidad. Entonces, ahora acá le echo un chorrito de agua fría o tibia para comenzar siempre. Esto es sumamente importante. Eso es en el primer mate, nada más. Sí, tiene que quedar en forma oblicua la yerba, ¿no? Sí. Una pared llena de yerba. Y sobre el otro lado, en la parte donde prácticamente no hay, hay el chorrito de agua fría o tibia. Cuando se hincha el polvo de la yerba mate, ahí coloco la bombilla, ejerciendo como un poquito de fuerza para mover y levantar. Sí. Tratando de que nunca la yerba se caiga. Bien. Y en ese lugar comienzo a cebar, pero lo hago lentamente y en dos o tres pasos. Ah, no, de una. Porque si yo inundo, no llega a humedecerse toda la yerba y se desborda hacia los costados, por lo tanto rompo la estructura de un buen cebado. Bien. De a poco. Ajá, en tres pasos. En tres pasos más o menos. No tengo que regar jamás. Sí. No se riega el mate. Se moja solo la mitad de la yerba. Como mucho puedo ir de un costado hacia el otro. Ajá. Entonces este es como que no tocamos. No tocamos. No tocamos. Esta me queda nueva, seca, para que cuando los mates que fueron cebados acá vayan perdiendo intensidad, sabor y espumosidad, yo con el termo pueda ir avanzando, mojando la yerba mate que quedó seca. Pregunto. Muevo la bombilla. Jamás. Bien. Es pecado mover la bombilla, quitar la bombilla, agarrar el mate de la bombilla como si fuera manija, moverla, no escucharla. La bombilla se queda ahí. Se queda ahí. Bien. Tema dos. ¿Y azúcar, edulcorante? Bueno, en realidad, para poder gozar de una buena yerba mate, no hay que agregarle nada. Y las cascaritas de naranja. Eso sí, eso sí. Las cosas que, digamos, que desvirtúan a la yerba mate son el azúcar, el edulcorante y el café. Sí. Si esas mezclas serían prohibidas. Y la miel. Pero yo puedo agregarle hierbas en el momento, yuyos, o puedo agregarle cascaritas naturales de naranja, o de limón, o de pomelo, de mandarina, de los cítricos que se secan, y se le puede agregar. Eso sí se puede. Sí. Después, comprar las yerbas compuestas, que tienen agregados naturales de manzana, pomelo, durano, está perfecto. Pero tienen que ser agregados naturales. Lo que no está bien es comprar yerbas mate saborizadas. Ajá. Porque eso es algo que está saborizado artificialmente. Permiso. Te va a aparecer el primero, muy intenso, porque al haber estado un rato charlando, hay concentración tánica. La yerba mate tiene mucho tanino. Son complejos antioxidantes, como tiene el vino. La yerba mate es la infusión más antioxidante que existe, más que el té verde. Cuando dentro del mate, yo dejo el mate descansar un rato, o no lo tomo, echarlo mucho, como nos pasó ahora, hay concentración de los taninos, y los taninos son amargos. Entonces, por eso a veces nos resulta demasiado amarga la infusión. Bien. Por eso hay que saber cebarlo, comenzarlo con agua fría, y que la temperatura no esté a más de 80 grados, porque después de eso, se concentra el amargo mucho más. Bien. Así que si no queremos una infusión muy amarga, tenemos que bajar la temperatura. Bueno, todo lo que aprendimos de mate me encanta. Muchísimas gracias, Vale. Nos quedamos tomando mate, ¿te parece? Me parece bárbaro. 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 Me parece bárbaro.